¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Reacción en Cadena. Hay una frase muy mexicana que dice que se les juntó el lavado y planchado, es decir, que no supieron hacer a tiempo la tarea y se les juntaron los problemas, y esto tiene que ver claramente con la administración de John de Luisa, que ha sido atropellada, sí, por supuesto que la imagen del ingeniero ante los medios ha sido abierta, ha sido cordial, pero tiene atenuantes muy claros en los que hay ciertos responsables de situaciones por las que la federación se ha visto envuelta en escándalos. El tema de los tiburones rojos del Veracruz y la famosa fianza ante Sofimex, primero que no aparecía, después que sí había una fianza válida para poder pagarle a los futbolistas, y a todos los trabajadores, los que le había quedado a deber el ayepto Fidel Curi Grajales. Hoy están en un juicio civil la Federación Mexicana de Fútbol y esta afianzadora. El otro tema, aunque digan que sí es la Liga MX y que no tiene que ver con la Federación Mexicana de Fútbol, queda claro que la Federación Mexicana de Fútbol es el ente rector del fútbol profesional. La venta de los lobos guap de Green Tis a la familia de la Vega. ¿Qué hay de fondo? Ya un juez ha resuelto que no es válida la venta. Y ahora, en los próximos días, la Federación Mexicana de Fútbol se puede enfrentar ante un hecho inédito e histórico. Ya se nos olvidó que en mayo de este año, en plena pandemia, tres equipos, ¿Sí? Venados de Yucatán, Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, y Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, interpusieron una demanda ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo. El motivo muy sencillo, la cancelación de manera unilateral de el ascenso, el espíritu, de una categoría de plata. Esos tres equipos, con Alberto Castellanos, con Rodolfo Rosas Cantillo, con Miguel Ángel Manzur, al final, han decidido desafiar al sistema, y las fuentes que tenemos cercanas a este caso, nos dicen que el próximo día treinta y uno de agosto, podría haber una resolución de este tribunal internacional. Es decir, John de Luisa, Enrique Bonilla, algo ha pasado, que los escándalos han sido una constante en estos dos últimos años, después de la Copa del Mundo de Rusia dos mil dieciocho. De esta manera, arrancamos, Reacción en Cadena. Bienvenidos, bienvenidos amigos, esto es Reacción en Cadena, qué gusto saludarlos, y muchas gracias por todos sus comentarios. Voy a dar salida, de hecho, el día de hoy, algunos comentarios que nos han llegado esta semana a nuestro YouTube, le vamos a poner el pecho a las balas. Ayer a la gente que les gustó mi gorra, bueno, pues hoy traigo una de béisbol, de las medias rojas de Boston, seguimos apoyando al deporte de los Estados Unidos, pero bueno, Carlos Albert, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy pero muy buenas noches. Carlos, en verdad, date, date una vuelta por los comentarios que llegan a nuestro YouTube, te vas a divertir demasiado, te vas a divertir demasiado, digo, el noventa y cinco por ciento son para tirarme, es más, ya hay cartas, peticiones de que quieren que me salga del programa, de que me debería de correr Gerardo Velázquez de Leoque, porque pues creen que él es mi jefe, pero bueno, ¿Cómo estás, Carlos? Qué gusto saludarte. Muy bien, el gusto es para mí, y por supuesto que todas esas cartas que han llegado, no las pasamos por ahí, porque tú eres un pilar de este programa, así es que ni te preocupes. Gracias, Carlos. Primero se va Gerardo que tú. Muchas gracias, Gerardo. Muchas gracias. Miguel Ángel Luis Castillo, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, buenas noches. Tu editorial, editorial programa, creo que te sacaste la espinita de la semana pasada, andabas diciendo la regué, había tenido una editorial muy mala, digo, yo sé que no salió al aire, afortunadamente, la tuvimos que tapar, cambió la agenda, pero ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo te va? Muy bien, qué gusto saludarte, Enrique, Carlos, ¿Qué tema, no? ¿Qué tema lo que está pasando en la Federación Mexicana de Fútbol, en la Liga MX, cómo se cómo se han manejado en los últimos años, ¿No? Estas situaciones, ¿Sí, Carlos? Es que es lo que te iba a preguntar, Luis, la nota que estás dando es de hoy, o es de hace quince años, o de hace diez, o de hace cinco. Exacto. O sea, es, lo lo podemos, me da la sensación, estaba yo leyendo una nota de hace quince años en la federación, las cosas no cambian, es es increíble, es increíble. Bueno, Carlos, hay algo, hay cosas que que en verdad sí cambian, que tal lo vamos a platicar, pero miren, el mensaje, digo, para acá que sí les vamos a salir, dice Druso Gabriel Vera Fernández, Gerardo, buenas noches, me parece sorprendente que con tu capacidad, sigas teniendo este personaje trabajando en tu equipo, dando este tipo de introducción tan mal presentada, requieres personas más profesionales y mejor preparada, sería importante darle otra oportunidad a Enrique Veas, pero con un curso intensivo para poder hacerlo comentarista, analista, periodista, y comunicador, lo tendrían que orientar también en su imagen física, más profesional, y a su edad le faltan tablas. Muchas gracias a Druso Gabriel, dice Fernández Martínez, qué vergüenza, leyendo qué bajo ha caído el bombeas, Arturo D, Enrique Veas, igual a Mario Bros, un payaso, Ángel Cañizares, minuto treinta y tres seis, Veas quiere entender por qué Gerardo cree que los jugadores retan a la directiva, la respuesta es sencilla, porque la directiva de Guadalajara no existe, porque son un cero a la izquierda, porque el que manda en Guadalajara no es el directivo, sino el verdadero dueño de los jugadores, Veas se sigue negando al poder del promotor que existe detrás de Peláez, y que por muchos años Jorge Vergara quiso mantener fuera de Guadalajara, desde mi perspectiva, Gerardo así lo entiende, y Veas hace oídos sordos. Bueno, en fin, dice Luis M, hablen de deportes, que se cancela la NB, me vale madres, a mí me interesa la NFL, Gerardo, no hables de coherencia, Conchita Arroyo Malacón, dice, comparto con ustedes el gran orgullo que siento por estos deportistas, todos somos iguales, nadie superior, muchas felicidades Carlos, Gerardo y Enrique por sus excelentes comentarios, Alfonso Pensamiento Morales, dice, pinche Veas, para mí que alguien más describe su editorial, por eso lo lee, Alejandro Godínez, en sus láminas de Ligas Unidas en contra del recibo de Estados Unidos, tiene una falta de ortografía, muchas gracias. Gracias. Eduardo Vaquero, hay una falta de ortografía, gracias, sí, ayer hubo una falta de ortografía, es que nuestro productor, este, sí, de hecho, hay que mandarlo a preparar ortográficamente hablando, este, Veas comentó en este programa que los jugadores de fútbol tienen caca en la cabeza, me sorprende que le tire tanto a los jugadores y son los que le dan de comer, sin ellos no tendría trabajo de comentarista y analista, los jugadores deberían de vetar a Veas. Bueno, insisto, creo que vale la pena, hace mucho no lo hacíamos, créanme lo que estamos estamos al pendiente. Lo que me sorprende es que qué dijiste ayer, Veas, no tuve oportunidad de estar. De hecho, tuve un programa bastante lúcido ayer, Luis. Ayer, pero bueno. Alexis Caceli dice, Gerardo, no sé si en parte depende de ti o no, o si sea cuestión de la producción del programa, pero de verdad, escuchen a su audiencia, queremos fuera del programa, Veas, es nefasto, y no solo aquí, en todas las redes sociales, las personas manifiestan su rechazo hacia ese report fan. Nadie tiene que hacer al lado tipos de la talla de Albert o de la tuya. Pero, en verdad, muchas gracias. Te irías, veas, te irías, veas, una semana para desintoxicar a la audiencia. No seas mamila, Luis. Vamos a una pausa, vamos a regresar más bien con el tema más más importante que hoy, créemelo, Luis, nadie lo tiene mejor trabajado y reportado como tú. Regresamos. ¡Gracias! 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 Continuamos, continuamos amigos de Reacción en Cadera, muchas gracias por su preferencia, ya saben, en MBS Televisión, en vivo de ocho treinta a nueve treinta de la noche, con muchísimo gusto para todos ustedes, además en nuestras plataformas digitales, en el canal de YouTube, también ahí pueden ver el programa. Carlos, a ver Luis Castillo el día de hoy, soy yo Enrique Veas, saben que nos vamos rotando, Gerardo no está el día de hoy, no por huevón, ni porque se iba a jugar golf en la noche, sino porque le tocó descansar esta semana dos veces. Entrándole a la machaca, Miguel Ángel Luis Castillo, después de lo que comentaba Carlos Sincaer, y respeto evidentemente a los comentarios de Carlos, de que a lo mejor, y eso es una fotografía constante del fútbol mexicano, a mí sí me gustaría entender qué hacía la señora Peniche en la Federación Mexicana de Fútbol, cómo llega, por qué cumple ese perfil, y por qué incluso ahora, Luis, tengo entendido que lo sabes, están buscando un abogado también de otro tipo de corte, otro tipo de licenciado, que puede incluso cabildear de manera directa, incluso con los dueños, o sea, es decir, no solamente que ejecute una orden, o que ejecute y que se meta una parte administrativa, sino que también dentro de su rol, a partir de los marcos legales de nuestro país, porque no solo está el tema de Veracruz, no solo está el tema de Lobos Buap, sigue sintiendo muchísima presión, por lo que hoy trabaja la 4T, por lo que hoy está pasando con Santiago Nieto, y que sí requiere una transparencia, que el fútbol mexicano, a lo mejor con una buena práctica, o a lo mejor con todo hasta el reglamento, pero carente hacia la opinión pública de transparencia. Entonces, por eso, Luis, se me hace muy raro esto, que como tú le dices, John de Luisa tiene tablas mediáticas, pero ya quién sabe si pueda ir realmente operar este toro que se le viene, ¿no? Exactamente, a la llegada de 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 John de Luisa es una realidad que John de Luisa cuando llega a la federación, trae a su gente, ¿no? Ana P. Nietzsche llega bajo la administración de Decio de María y de Enrique Bonilla, ¿qué papel jugaba? Ahí es el, ahí entraremos al gran tema, ¿no? Porque llegó a ser directora jurídica de la Liga MX, también directora general de regulación y asuntos deportivos, y también que eso en en un tema, en la disputa con Fidel Curi, Federación Mexicana de Fútbol, también se atrevió a firmar, se atrevió a firmar situaciones a avalar dentro del comité médico o la comisión médica de la Federación Mexicana de Fútbol, documentos que solo los podía firmar un licenciado en medicina, o sea, un doctor, no una licenciada en derecho, porque así así lo así lo requerían en ese momento, es decir, se convirtió, podremos decir, en en un poder fáctico dentro de la Federación Mexicana de Fútbol y de la propia Liga MX. Muchos le temían en su momento, muchos le tenían que hacer favores también para colocar a familiares, ya sea como futbolistas, o después como entrenadores, o como secretarios técnicos, o como directores deportivos, es decir, Ana Peniche ejerció un poder fáctico, respaldado por el presidente de la Liga MX, eso alguien la tuvo que haber respaldado para que tuviera este poder dentro de la Liga MX, por eso antes de iniciar el programa, tú de alguna forma decías, pero bueno, es que pues se va una alguien administrativo, ¿No? O sea, en términos generales, es como si cambian dentro de del Club de Fútbol América al director jurídico, pues no pasa nada, no es del interés público, ¿No? Pero aquí se convierte del interés público por cómo operó, por cómo operó en los últimos años, y esta mano libre que le dieron, dirían algunos directivos del fútbol mexicano, que era la mano izquierda de Enrique Bonilla, que era el el que los intentaba meter en 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 orden, ¿No? Era como este, no sé si llamarle brazo dictatorial, pero sí era la que le le metía ahí un poco de presión a los equipos, entonces, es decir, algunos van a descansar, van a respirar, ¿No? Los pecados, ahí están clarísimos, ¿No? De una gestión atropellada que tuvo esta directiva del fútbol mexicano. Hay influyentismo, Luis, en 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 este tema, eh, Ana Peniche llegó por por un influyentismo, por una práctica más allá de sus credenciales laborales, sino porque alguien de un puesto un poco más alto que el de Ana Peniche la requería para para su gestión. Tengo información que sí, que sí es así como como se está, lo estás planteando, ¿No? Es por eso que ahí si John de Luisa, me parece que de manera inteligente, dice, tenemos que poner a una persona con otro corte, decías tú lo de 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 la la cuatro T, pues en el aspecto financiero ya hay un un experto, como lo es el señor José Loyola, traído de 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 del trabajo gubernamental, del trabajo empresarial, para que le pueda dar orden al aspecto financiero, al aspecto fiscal, al fútbol mexicano, aquí entonces van a traer a alguien con la expertiz jurídica que también pueda tener en orden al fútbol mexicano. Entonces, yo pudiera sacar la conclusión por lo que estoy escuchando, que esta nota también podría salir en en las revistas del corazón, o sea, se va Ana Peniche y algún corazón quedara roto en la Federación Mexicana de Fútbol. Oye, ¿no es no es no es no es una movida también para que para que ahora sí se esté dando la gestión que ya más o menos se había hablado el término de un ciclo? Adiós al licenciado Enrique Bonilla. Das en el tema, Enrique, porque a ver, ¿cómo se le llamaba las hay las famosas cabezas de turco, ¿no? En estas metáforas que se se le llama, están entregando una cabeza, ¿no? No la principal, ¿no? Porque hay que recordar que la venta de lobos, ¿quién la avaló? ¿Quién fue el máximo responsable? El presidente de la liga. Bonilla, no es Peniche, claro, no, no es. Exacto. No es la directora jurídica, o sea, es el presidente de la liga. ¿Quién fue permisivo primero con Fidel Curi? Bonilla. Que hoy, que hoy tiene a la federación en el inicio de una demanda contra una afianzadora, ¿no? ¿Quién no pudo negociar con los equipos del ascenso que haya una demanda en la que se habla que si la federación llega a perder la demanda ante el TAS, tendría que pagar entre quince y veinte millones de dólares. Por supuesto que eso es a los dueños, no les va a caer nada en gracia de que tengas que pagar esta cantidad millonaria. Bonilla. Hay un responsable. Bonilla. Híjole, a ver, esto, esto ya me empieza a sonar a una película de la mafia italiana. ¿Cómo podemos esclarecer todo esto? ¿Cómo podemos limpiarlo? ¿Cómo cómo podemos llegar? ¿Cómo podemos decirle a la gente que nos ve? Es cierto, se está jugando el partido de Puebla contra Toluca, pero, pero hoy, hoy ante la situación del fútbol, el cómo se ha manchado la parte extracancha, está llegando a un límite, ¿no? Curiosamente creo que esperaron el momento para creer que se iba a hacer una información desapercibida, ¿no? O sea, también eso me queda claro que, que justamente bien lo comentabas, Luis, decían, oye, era mi percepción, ¿eh? De hecho, tengo que asimilarlo y tengo que, tengo que reconocerlo. Yo decía, pues, pues, en verdad queremos hablar, y se lo dije al productor, vamos a hablar de este tema, o sea, este tema en verdad es más importante que que Alan Pulido contestando a Andrés Manuel López Obrador, este tema es más importante que cómo Miguel Herrera va a replantear al al americanismo este fin de semana, es más importante que incluso lo que está pasando con las chivas después de lo de que ya platicábamos del chicote Calderón y cómo más bien terminó siendo una oda a felicitarlo por ser alguien que se va a casar. Es increíble que en toda esa agenda y todo ese marco, como que dijeron, bueno, vámonos, se acabó, viene alguien más. Te decía, Luis, a mí me habían comentado que también era por un tema para esclarecer muchas cosas, pero la fotografía, la editorial que nos cuentas el día de hoy, la manera en la que platicas, la manera en la que has reportado esta información, a mí ya hoy me asusta, y a mí me llama la atención, porque Enrique Bonilla entonces sigue al frente, porque también para mí me da un doble mensaje, que es no va a caer, porque si él cae, cae también mucha información y un entorno que no muchos quieren que caiga, me explico. O sea, a todas luces, esta gestión, más allá de tener alguien que la pague, que ya es, ya fue Ana Peniche, pues hay un responsable como tú lo acabas de mencionar directo, que tiene nombre y apellido, y el que no lo hayan hecho a un lado, creo que representa muchísimo de lo que está pasando en la Federación Mexicana de Fútbol, o sea, viene la famosa frase de como hay cosa, hay cola que a todos le pisen. Sí, pero también hay otro dicho por ahí, Enrique, que yo utilizo en muchas ocasiones, que dice que aquel para conservar su trabajo pierde la dignidad, acaba perdiendo dignidad y trabajo, y esta persona a la que me estoy refiriendo con este dicho, no tarda mucho también en caer, te lo garantizo, porque ya es insostenible, es insostenible lo que está pasando en el fútbol. Yo hace un momento les comentaba, estas notas que estamos dando ahorita son las de hace dos años, o sea, o más. Es increíble que la Federación Mexicana de Fútbol no logre ni siquiera limpiar y poner orden en sus oficinas, ya no digas en el fútbol, en sus oficinas, no hay gente capaz, o sea, ¿quién es la persona que puede llegar y decir, a ver, señores, ¿qué está pasando aquí? Es imperdonable, el fútbol mexicano no está solamente metido en líos de directivas, también en líos de gente que en la Federación no sabe manejar los temas, es, 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 en verdad, es absurdo, pero va a caer, Bonilla va a caer. Yo, yo, yo ya tengo mis dudas, Carlos, porque mira que, que si hacemos un recuento, en los últimos cinco años, el, el episodio, o la crisis más fuerte que ha tenido el fútbol mexicano, fue el parón que una jornada se haya parado por, por, eh, la Asociación Mexicana de Árbitros. Se decía, esto le va a costar la salida a Enrique Bonilla y Decio de María. Bueno, primero se fue Decio y sigue Bonilla. Le va a costar, no llega agosto de, después del Mundial Bonilla, porque los dueños no le van a perdonar esto, se fue Decio, se fue González Iñárritu de la Comisión de Arbitraje, y Enrique Bonilla siguió. Y así, el tema de Lobos, no es, es tan enojadísimo los dueños del fútbol mexicano, como lo operó el año pasado, Carlos, mayo del año pasado, no, en agosto se va, pues llegó agosto del dos mil diecinueve y seguía. Continúan las demandas que tienen, y hoy estamos otra vez, como dice Enrique Veas, pareciera que hoy, por los secretos que sabe, y que además hay gente que me dice que es una realidad, que muchos de los dueños están a gusto con la forma de cómo opera Enrique las situaciones. Entonces, es otra realidad, que que al final a los dueños les opera muy bien las situaciones, o sea, alguien se tiene que ensuciar las manos, ¿no? Alguien tiene que hacer el trabajo sucio, alguien tiene que dar la cara cuando se cancele el ascenso, o cuando hay una cierta situación compleja para, para el fútbol, pues por eso está el presidente de la Liga MX. Mientras los asuntos de la Federación Mexicana de Fútbol se sigan resolviendo solamente entre sus miembros, tiene razón, Bonilla seguirá porque le sabe todo a todos. En el momento en que el gobierno de este país se atreva a intervenir en lo que debe intervenir, hasta donde puede intervenir, en ese momento el primero que va a brincar y va a tener que irse corriendo es el señor Enrique Bonilla. Y déjame entender una cosa, Luis, la demanda que presentó Ana Peniche ante Fidel Cori por, déjame, aquí la traigo, Peniche acusa a Curi Grajales de incitar a la violencia de aficionados de los tiburones contra los consignados más, esto lo presentaron el catorce de junio, ¿no? El propietario, o sea, en la denuncia interpuesta en el municipio de Boca del Río, Peniche acusa a Curi Grajales de incitar a la violencia de aficionados contra ella y dos funcionarios más de la Federación, Enrique Bonilla, presidente de la Liga, y Alejandro Aragorri, propietario del grupo Orlegui, dueño de Santos y Atlas, a quienes el empresario señala como culpables de la desafiliación del Club Jarocho. Pero eso no es todo, ya que el documento que denuncia interpuesta ante el fiscal tercero de la subunidad integral de procuración de justicia, Peniche también acusa a Curi por violencia de género en su contra, por lo que solicita medidas de protección como la prohibición de acercarse a ella, medida contemplada en el artículo treinta y siete del Código Nacional de Procedimientos Penales. Otra cuestión sobre Curi, bueno, ahí está, parte de, y aquí está la 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 denuncia, le mando la fotografía al al señor productor de la denuncia que tiene Ana Peniche. En contra de Fidel Curi, que 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 mira que que Fidel Curi. O sea, es parte, parte, no, ya lo sé, a lo que voy, lo que quiero decir es, porque esto fue en junio, o sea, esto fue. Claro, apenas. En el marco de medio de la pandemia, o sea. Claro. Digo, ¿cómo, cómo se ve, cómo se ve la maquila estratégica de, o sea, yo no estoy diciendo, ojo, eh, que 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 no vaya al lugar y que no proceda a la demanda de de Ana Peniche a Fidel Curi, que no se malinterprete, eso está ya en el marco de la justicia. Solo, solo viendo la fotografía completa, estamos hablando de 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 una situación, vamos, que que debería de generar un antes y un después en el fútbol mexicano, o sea, no es no es una noticia menor, o sea, no es no es una situación menor la que estamos viviendo. ¿Por qué? ¿Por qué te interrumpí y decía, mira que que Curi no es nuestro santo de nuestra devoción porque ha cometido hoy sus propios errores lo tienen fuera del fútbol mexicano, eso es aparte, pero de que es el único que pudo llevar ante un juzgado, ante lo que siempre ha dicho Carlos, a dirimir en el terreno legal, no dentro de la federación, llevó a a que declararan en Veracruz, tanto Enrique Bonilla, como la propia Ana Peniche, de ahí viene esta demanda de de Ana Peniche, es decir, los llevó ante los juzgados, los llevó ante los tribunales, algo que me me parecería muy 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 penoso para para una liga que debe de tener los valores y trabajar con 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 la ética que corresponde, ¿No? O sea, ya ya que te hayan llevado a tu presidente de la liga MX a declarar por una demanda, pues ya 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 te pone a dudar, ¿No? Oye, y el tema del TAS que que sigue con la liga de expansión. También. O sea. Carlos, que si te puede que dice el productor que te puedes acomodar bien el micrófono porque nos está haciendo un poco de ruido. Gracias, gracias, Carlos. No te apures, estamos, es parte de de ser televisión en vivo en esta en esta en el marco de la pandemia, pero ahí está, Carlos, muchas gracias. Este Luis, justamente el tema de la de la justamente el tema de la expansión, o sea, estamos hablando de Veracruz, Lobos Guap, todo, pero a ver, hay una demanda ahorita interpuesta en el TAS todavía. Una demanda por daños y y perjuicios, por no estar de acuerdo estos tres equipos que ya lo dijimos, UDG, Correcaminos y Venados, que tienen a tres abogados muy expertos en 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 la materia, el licenciado Crespo, de origen español, Ariel Rec, de origen argentino, que Ariel Rec, para que nos demos una idea, todas las demandas que pierde Tigres, que ha perdido Tigres en los últimos años, la Gata Fernández, Peckerman, Ariel Rec, es el abogado que ha demandado a Tigres, es decir, se asesoraron muy bien, conjuntaron con un despacho de abogados español, Crespo y asociados, con Ariel Rec, con otro abogado experto en la materia de la Universidad de Guadalajara, y lo que me decían ayer jueves por la noche, es que tiene la información que el treinta y uno de agosto, a más tardar, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, tendrá que dar a conocer su fallo. Involucra una demanda millonaria, ¿Por qué? Porque ellos independientemente que quieren la reinstalación de que haya ascenso, de que la liga no pierda este espíritu, hay una demanda por daños y perjuicios, por la devaluación de la de la franquicia, al no ser de ascenso y convertirse en expansión, pierde su valor económico, obviamente, una franquicia de ascenso estaba tasada en dos millones y medio de dólares, por eso las proyecciones que se hacen es que la federación le tendría, si pierde, pagarle aproximadamente a cada equipo entre cuatro y cinco millones de dólares, es decir, tendría que desembolsar quince millones de dólares la federación en caso de perder. O sea, estamos hablando entonces de un tema jurídico que que están en riesgo un capital que hoy no cuenta, ¿No? Porque hay que recordar que también la liga se hizo de un préstamo para afrontar esta situación que se está atravesando y que estamos viviendo por el tema del covid diecinueve. Está muy complicado el panorama, está muy difícil el escenario, y a veces, ¿Cómo va la famosa frase que hemos dicho muchos refranes y dichos, Carlos, a veces el listón, ¿Cómo? ¿Hay que cortarlo o cómo va? Se rompe por lo más delgado. A veces por la parte más delgada, ¿No? Sí. El hilo se rompe por lo más delgado, pero, pero ya sé que ustedes van a empezar a luego luego a mirarme como diciendo otra vez a los, pero, pero lo digo tranquilo, inquieto, triste, más triste que otra cosa, ¿Cuántos años tenemos hablando de este tipo de situaciones? Cuando no era Lobos guap con no sé qué, son otros y ahora seguimos en lo mismo. ¿Qué les costará a los directivos? Este, tratar de hacer las cosas bien, que el fútbol mexicano marche bien, no es tan difícil, en todo el mundo lo hacen, no es tan difícil, hay unos reglamentos, hay unos estatutos, hay, este, que siguiéndolos no pasa nada, o sea, no entiendo por qué el fútbol mexicano tiene que estar siempre metido entre problemas legales, de, 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 de abogados penalistas, más que de abogados laborales, y más que de abogados, es una, a mí me da pena que el fútbol mexicano esté, en verdad, nadando siempre en aguas, en aguas turbias y sucias. Oye, Carlos, por supuesto que escándalos se han dado, esa es una realidad, pero que yo recuerde, porque siempre era, ahora que estamos en viernes de frases, esconder la basura abajo de la alfombra, ¿No? Ah, pasó esto, pum, no, no, no pasa nada, y si, y si sales y hablas con los medios, te, te desafiliamos, no vuelves a entrar al fútbol mexicano, entonces los empresarios pequeños, temerosos, se quedaban callados, no, 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 la federación, el, 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 el poder fáctico de comunicación, y si no entiendes, porque ahí está el caso de Fernando San Román, y si no puedes, y si demandas a uno de nuestros socios, por, te sacamos una nota en Televisa, y decimos que eres el peor, y ahí está, y así tranquilizaban a la gente, Carlos, a través de los golpes mediáticos, corre caminos, si no, siempre hemos sabido que le metía dinero el gobierno, sí, y lo aplaudíamos, pero ahora como estás en nuestra contra, te sacamos una nota en el noticiero estelar para evidenciarte, hoy, así se operaba, y así siguen operando, pero todos estos personajes hoy, la WAP, la gente, Fidel Curi, metámoslo ahí, los leones negros, venados de Yucatán, y y corre caminos, dijeron, a ver, llevémoslo al terreno legal, no me vas a a a tratar de mancillar, no me vas a a tratar de espantar con estas acciones que por años se han dado en el fútbol mexicano, yo te tranquilizo a través del poder mediático que ejerzo dentro de con mis socios, ¿No? Qué situación. Vamos a ir a una pausa, el día de hoy, que parecía que no había mucha tela donde cortar, resulta que estamos ante el tema más importante de la Federación Mexicana de Fútbol del año, que pasa ante la salida de la autora directora jurídica de la Federación Mexicana de Fútbol, Ana Peniche, y las secuelas y las consecuencias que habrá a partir de esta decisión que justamente se fue trabajando durante toda esta semana. Pausa, regresamos. Muy bien, amigos de Reacción en Cadena, estamos aquí de regreso, una de las secciones más esperadas, arrancamos con Sin Discusión. Y muy bien, Carlos, sigue el movimiento, este mercado veraniego en Europa, con todo el sisma que se dio en Barcelona, y la gran pregunta es, ¿Luis Suárez le interesa a la Juve? Según informó el periodista de Sky Sports, Gianluca Di Marcio, Sky Sports de Italia, el club Bianconeri, tiene claro que intentará fichar al jugador si logra desligarse por completo del Barcelona, con el que conseguiría su fichaje si desembolsar nada de dinero, es decir, que quede libre Luis Suárez y que pueda llegar al equipo italiano. La Juve podía ofrecerle un contrato a la altura de el nivel futbolístico y la oportunidad, atención de jugar al lado de Cristiano Ronaldo, aunque eso iría en detrimento de una hipotética llegada de el mexicano Raúl Alonso Jiménez a la vequia señora del calcio. Así que, Carlos, los movimientos se dan, Luis Suárez podría llegar porque no le costaría nada a la Juventus y solo pagaría la famosa prima de fichaje. Bueno, pues ahí es un problema serio porque el equipo tendría que escoger entre la gran veteranía y experiencia de Luis Suárez y el empuje y la juventud y la eficacia y la eficiencia que está mostrando Raúl Jiménez. Yo en lo personal me encantaría por la juventud, por Raúl Jiménez, porque además el otro tiene ya muy marcado, Suárez tiene ya muy marcado los colores del Barcelona. Yo me haría con Raúl Jiménez, no por ser mexicano, es simplemente porque creo que tiene mucho más futuro y está pasando un gran momento. Y bien, ya que seguimos hablando de fichajes internacionales, Thiago Silva se va al Chelsea gratis y como lo escucharon, el defensor que hace cinco días jugaba la final de la Champions League con el PSG ha cambiado de equipo y de liga. El brasileño ya de treinta y cinco años de edad firmó un contrato con el equipo Chelsea por una sola temporada con una opción a una segunda. En el año dos mil doce el PSG le pagó cuarenta y dos millones de euros al Milan por los derechos federativos o como antes se le llamaba la carta de Thiago. En esta ocasión el Chelsea no tuvo que pagar nada pues el brasileño terminó su contrato y se va libre con esta negociación que normalmente al jugador le dan un bono por llegar libre pero imagínate Carlos, hace ocho años pagó esto el PSG, hoy lo deja ir libre, me parece que es parte de la normalidad que no estamos acostumbrados en el fútbol porque esos cuarenta y dos millones que ya pagó en su momento el PSG los desquitó Thiago Silva con el equipo parisino. Estoy de acuerdo contigo, como decimos por ahí que es como matar vivo el viernes, la verdad es una gran negociación para ambos para el equipo que lo contrata y para Thiago Silva, para mí Thiago Silva tendrá 35 años pero es uno de los jugadores más confiables, más que su rendimiento es más parejo, nunca he visto a Thiago Silva caer en sus actuaciones, es muy confiable, es muy seguro, es un jugador muy serio, es un jugador muy cumplidor, yo creo que es una gran negociación para ambos, para el equipo que se lo lleva y para Thiago Silva. Roland Garros está en incertidumbre, a solo un mes de su celebración la Federación Francesa de Tenis expresó su sorpresa ante las declaraciones del primer ministro francés Jean Castex en la que limita a cinco mil espectadores por día el máximo aforo que podría darse en el torneo y no descarta tener que jugar a puerta cerrada por completo debido al COVID diecinueve en la capital francesa. Hay previstas reuniones Carlos, amigos de Reacción en Cadena, en los próximos días para ver si ese número solo será en el estadio principal y se establece otra cantidad para el resto de las canchas, ya que el torneo tenía expectativas de poder vender entre el cincuenta y el sesenta por ciento de las entradas, algo que parece la verdad imposible con los rebrotes que se empiezan a dar en Europa de nueva cuenta. Me parece absurdo que durante los juegos preliminares aceptes más pet, más aficionados y que en la final, la semifinal aceptes solamente cinco mil, me parece absurdo o todos los juegos van parejos o mejor no los hagas, no abras, pero o sea, ¿por qué en los juegos previos más y en las finales, que es cuando más interés hay, cuando la gente paga más boletos, este, lo limitas a cinco mil? No lo entiendo, o todos escurudos, o todos rabones, Luis. Exactamente, pues muy bien, esta sección de Roland Garros fue patrocinada por nuestro productor Emanuel García. Vamos a publicidad, Carlos, regresamos a la reacción en cadena. Pues, bueno, ya pasó el primer tercio del fútbol mexicano, creo que mañana, Carlos Luis, el partido de Chivas Pachuca tiene mucho morbo y les voy a platicar, ¿por qué? Por lo del Pocho Guzmán, porque la manera en la que regresa Víctor Guzmán a las canchas, entrando y haciendo el penal definitivo, además de que resulta que Pachuca, de que parecía que no iba a competir, de pronto se termina armando en la parte ofensiva con Leo Ramos, qué raro, ¿no? Que Leo Ramos ya no dio el do de pecho al final en la última, en el último semestre, entre lesiones y no, pero hay que recordar tanto lo que hizo con Lobos Guad, ¿no? O sea, claro. Terminó de campeón goleador, ¿no? ¿Cuántos goles hizo? Se acabó, ¿no? En un liderato de goleo, pero bueno, el punto es que a eso le suma lo de Romario Ibarra y ya lo de Víctor Guzmán, más las herramientas con las que contaba, o sea, creo que vale, vale la pena. Aguirre quiso un golazo, por cierto, el mismo, el mismo lunes en el partido contra Mazatlán del cuatro tres, pero lo de Víctor Guzmán ir a la cancha en donde todo indicaba que ya iba a ser su despunte como un futbolista mediático, como alguien que ya recibía la oportunidad de la famosa generación de los Pizarro, de los Chukis, de de Gutiérrez, que era el que faltaba, ¿no? Y que a muchos de hecho decían que era el jugador de hecho más lúcido con la pelota en los pies, de mucha potencia, que incluso estaba para ser ya el candidato que le diera la salida a la Chukis López. Y pasó lo que pasó en un tema legal, hablando de temas legales, Jesús Martínez se asesora, trabaja el tiempo de la sanción y puede regresar a las canchas Víctor Guzmán y ahora lo va a tener que ser contra Chivas. ¿Cuándo? A mí me han dicho que también quedó un bono ahí para ver qué pasaba, no un bono sino una una parte de 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 las dinámicas de pagos que estaba dándose entre la directiva de Chivas y Grupo Pachuca para que incluso Víctor Guzmán pueda regresar el siguiente torneo ahora sí a las Chivas. Así que por eso creo que Víctor Guzmán tendrá que jugar un partido importantísimo y demostrar de qué está hecho el muchacho después de tanto tiempo de separar de las canchas y que físicamente Carlos Luis no se lo que tiene la portada ver el lunes hasta lo veo más ponchado, lo veo lo veo más trabajado. Sí, de acuerdo, a mí me parece que mira que lo que tú dices es la única duda que me queda es porque de nueva cuenta van a decir estos hasta amargados son porque no hubo un comunicado de la liga para ver que realmente porque dejan la duda de que si se abrió la segunda prueba. Porque estaban con el tema de Ana Peniche. Ajá, con razón. Imagínate cómo y cómo van a sacar un comunicado si no. La que abrió la prueba, pero eso es otro tema, ¿Eh? Por ahí que le va a aportar mucho, que es un jugador que te marca un diferencial, es evidente la calidad de 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 Víctor Guzmán, ojalá, ojalá que se haya recuperado, ojalá y que Grupo Pachuca como sabemos lo hayan ayudado en este tema de 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 lo que es una enfermedad, lo que es una adicción, que lo haya superado, y que hoy tengamos un futbolista recuperado, porque la calidad está ahí, ojalá le haya servido esta lección, y haya superado esta enfermedad. Ojalá. Pausa. Continuamos amigos de Reacción en Cadena, este espacio cada día crece y crece más, nos mandan de todas partes, nos han mandado hasta Estados Unidos, y ahora nos vamos a ir a la bellísima península yucateca, nos vamos a ir a la blanca ciudad de Mérida, en donde Cariloja nos manda un mensaje de fútbol femenil, porque además se juega la final de la Champions femenil, pero chequen el comentario. Hola amigos y amigas, yo soy Cariloja desde Mérida, Yucatán, y vengo a contarles un poco sobre la semifinal de la Champions femenil entre el Olympic de Lyon versus el PSG. Esto fue un partido bastante reñido, el cual ambos equipos tocaban puertas, pero no hubo ninguna anotación durante todo el primer tiempo. Cabe mencionar que la defensa del Olympic de Lyon estaba bastante bien parada, y esto complicó bastante que el PSG pudiera anotar. Y durante el segundo tiempo, una jugadora del PSG cometió una falta, esto ocasionó que la expulsaran, pues era su segunda tarjeta amarilla, lo cual dejó pues un poco vulnerable al equipo, y en el cobro de tiro libre, a raíz de esta falta, salió Wendy Bernard, y con un cabezazo colocó el balón en el fondo de la portería de Christine Endler, una portera con bastante calidad, que pues bueno, no pudo parar este balón, y así el Olympic de Lyon consiguió su pase a la final. Y mira, la playera más exitosa del fútbol femenil en México, la de los Tigres. Que no se nos olvide de los cuatro torneos que hay, tres finales, ¿de qué te ríes, Luis? Tigres ha jugado final, ha jugado tres finales consecutivas, América 2 contra Monterrey. O sea, el mejor proyecto del fútbol femenil se llama Tigres. Ah, de acuerdo, de acuerdo, sí, sí, sí. ¿Saben quién juega ahí y juega muy bien? La hija de Gómez Junco. La hija de Roberto Gómez Junco. De Roberto Gómez Junco. Y juega muy muy bien. Es su sobrina, ¿no? Su sobrina. Su hija. Es su hija, ¿no? Su sobrina. Su sobrina, Carlos. Vamos a una pausa, regresamos. Sí, de hecho, decíamos, hace rato regresamos, ya casi nos tenemos que despedir, pero bueno, la sobrina de Gómez Junco ya está jugando, de hecho, en el fútbol europeo. De las oportunidades que está dejando esta famosa liga femenil de muchísimo crecimiento. Carlos, que tengas un tremendo fin de semana. Igualmente, a ustedes y a toda la gente que nos escucha y nos ve, muchas gracias. Gracias. Luis, el trabajo de hoy, a nombre de todo el equipo de producción y de este país que lo necesita, muchas gracias. Muchas gracias, veas, sé que lo dices en serio, aunque te ríes. Oye, por cierto, a los... ¿A usted diciendo en serio? Hoy un gran americanista se fue, ¿no? Como lo es el loco Valdés, ¿no? Descanse en paz, el loco Valdés. Americanista de la chura, justamente de Grupo Televisa, ¿no? De los que calentaban siempre los clásicos al estilo, justamente de... Con Sergio Corona y Carmelita Salinas, ¿no? Exactamente. Descanse en paz, de chula. Descanse en paz. El loco Valdés, Carlos. El loco Valdés, perdón. Vámonos. Buen fin de semana.